Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y como sabrás me estoy dejando crecer el cabello por completo otra vez ya que ya experimenté con mi cabello de diferentes formas, que si lo tuve corto de aquí, rapado de aquí, largo de acá, que si la colita, el man bun ya tuve muchos peinados o experimenté durante todo este tiempo que estuve dejando crecer mi cabello y actualmente lo estoy dejando crecer largo por completo hasta acá y créanme que estoy pasando por una etapa incómoda que no había pasado la primera vez y es que en esta ocasión, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo mi cabello más largo de la parte de arriba que lo que es la parte de los lados y vean, esto es algo que se complica muchísimo y es que fue algo que yo jamás me imaginé o pensé que iba a estar pasando en el que quisiera más que nunca que mi cabello ya estuviera largo de esto o por lo menos un poco más largo porque esta parte de aquí no la puedo controlar tanto pero al estar en contacto esta parte de aquí con el resto del cabello que ya está largo se ve como algo raro, si ustedes pueden darse cuenta es como, guay qué onda o sea aquí está esto, pero está como semi largo, pero acá ya está esto, entonces qué es esto y este lado de acá, o sea como que no está siendo match y esta etapa incómoda en verdad está siendo muy incómoda visualmente para mí porque no hay muchos peinados con los cuales yo pueda estar jugando o experimentando en este punto porque mi cabello tiene dos o tres largos diferentes en diferentes partes de mi cabeza por lo tanto esta etapa incómoda es una nueva etapa que no había experimentado la primera vez y sí, sí he utilizado por ejemplo el peinado hacia atrás que es un peinado clásico y básico al momento de estar pasando por la etapa incómoda que sin duda alguna me ha ayudado también muchísimo pero como este largo no está lo suficientemente largo al momento en que lo llevo peinado hacia atrás el cabello se vuelve algo incontrolable porque no tiene el mismo largo por todas partes y una vez que pasaron horas y la fijación se va perdiendo en mi cabello el peinado se va descontrolando hasta dejar mi cabello un poco raro entonces es solamente una pequeña actualización que quería traerles esta nueva etapa incómoda que estoy viviendo en la que mi cabello vean, o sea, no se controla pero no es que mi cabello en sí no lo pueda controlar es el hecho de que tengo dos o tres largos diferentes en toda mi cabeza que es lo que está haciendo que esto se vuelva más incómodo todavía el largo de aquí por ejemplo todavía no se vuelve como que un problema o esa etapa incómoda normal que todos tendríamos esa transición sino que es el hecho de que tengo tantos largos en mi cabeza que lo hacen incómodo para poder tener mi cabello largo y yo sé que una solución muy fácil y muy sencilla sería ir ahorita a cortar el cabello o sea, todo esto que está largo y mantenerlo un largo un tanto similar al que estoy teniendo en estos lados de mi cabeza vean, estoy queriendo acomodar esto porque si mi cabello estuviera todo parejo esto no se notaría tanto sí estaría en la etapa de casco si todo mi cabello estuviera a la misma altura pero no podía cortar mi cabello porque no quiero sentir que estoy empezando de cero otra vez en todo mi cabello cuando ya llevo un pequeño avance en esto entonces lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer es que voy a esperar que mi cabello esté un poco más largo por lo menos que llegue a la altura de que ya cubra mi oreja ahora sí que prácticamente esté a la misma altura que el cabello está ahorita pero que todo esto que está creciendo como pueden ver o sea, esto también está corto entonces una vez que esto ya esté a la altura en que cubre mi oreja voy a ir a emparejar todo porque esto obviamente va a estar más largo por lo que voy a ir con mi barbero con Don Pepe a que me empareje el cabello pero en estos momentos ustedes pueden estar viendo me voy a acercar un poco o sea, vean lo raro que se ve esta parte como de que aquí está corto y de repente largo acá y ya no en verdad estoy muy incómodo con mi cabello actualmente pero ahora entiendo que es una etapa de transición es una etapa que tengo que estar viviendo espero pronto ya con todos los trucos que estoy utilizando y con el shampoo que estoy utilizando ya mi cabello crezca mucho más rápido porque me urge terminar esta etapa súper incómoda en la que tengo tantos largos en mi cabello que lo hacen incómodo y los peinados que puedo utilizar son algo complicados porque no es que mi cabello tenga casi el mismo largo sino que son tantos largos que peinarlo o encontrar un peinado que se acomode es muy difícil incluso este peinado por ejemplo como ustedes se pueden dar cuenta que es sencillo llevarlo suelto de un lado se vuelve incómodo en la parte de atrás y ni modo que vaya y me corte solamente la parte de atrás o sea no sé ya qué hacer pero bueno era solamente una pequeña actualización porque yo sé que también muchos de mis muchachones están pasando por la etapa incómoda en esto y muchos de ustedes también me han preguntado oigan si puedo dejar mi cabello largo aunque tenga diferentes largos sí va a ser incómodo pero sí puedes así que bueno eso fue todo solamente una pequeña actualización decirles que estoy en una etapa incómoda al igual que ustedes gracias muchachón que te invito a que me sigas en Instagram en mi TikTok que es ahí donde estoy subiéndote más contenido en mi Instagram pues mis historias donde te voy a ayudar muchísimo en lo que estoy pasando en el momento te enteras exactamente en el momento exacto y también no olvides suscribirte porque aquí es donde te voy a estar contando todo lo que debes de saber sobre cómo llevar tu cabello largo cómo controlarlo y cómo mejorar la experiencia también dale like a este video para yo saber que te gustó esta pequeña actualización de mi etapa incómoda por si es que tú estás pasando por la etapa incómoda déjame acabar con los comentarios si tú estás pasando por esta etapa incómoda o sea yo sé que existen muchos tipos de etapas incómodas dependiendo tu tipo de cabello y dependiendo del largo que hayas iniciado a dejar crecer tu cabello también es tu etapa incómoda pero al final de cuentas todas las etapas son incómodas quizás unas más que otras las sentimos nosotros pero todas son incómodas y también recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck gracias Gracias.